El dinero es traicionero y aunque tengas millones en tu cuenta, desaparecerá cuando menos te lo esperes si no estás al tanto de tus movimientos económicos. Según estudios realizados en Estados Unidos, un tercio de las personas que han ganado alguna vez la lotería se han quedado en bancarrota sólo unos años después de recibir su primer millón. Desgracias, despilfarros y hasta la muerte ocasionaron cada uno de estos centavos en sus bolsillos, como por ejemplo Abraham Lee Shakespeare, que fue un camionero analfabeto que tuvo la suerte de ganar el premio mayor de la Lotería de Florida en 2006. Con 30 millones de dólares, él creyó que era el comienzo de una vida mejor. Sin embargo, sucedió lo contrario. Su familia comenzó a exigirle dinero y más tarde fue acusado por un compañero de trabajo de robarle el boleto ganador. No obstante, nunca se pudo comprobar este hecho. Tiempo después, contrajo matrimonio con Doros y Donegan, quien jugó el papel de asesora financiera. Abraham descubrió que Donegan le había robado 2 millones de dólares y de pronto él desapareció. En 2010 apareció su cadáver. Donegan dio la noticia a los medios con lágrimas en los ojos y aseguró que lo habían fusilado delante de ella. Pero en realidad el cuerpo de Abraham tenía el tiro de gracia y Donegan fue la principal sospechosa. En 1998, Gerald Muswagon se hizo acreedor de 10 millones de dólares en el premio mayor del Super 7 en Canadá. Despilfarró su dinero en alcohol y fiestas en sólo 7 años. Lleno de remordimientos y desesperación, Gerald se colgó en el garaje de sus padres en 2005. Michael Carroll era recolector de basura cuando tenía 19 años y ganó el premio mayor de 15 millones de dólares en Gran Bretaña. Su atracción por las drogas como la cocaína, las fiestas, prostitutas y coches hicieron que perdiera todo lo que ganó en sólo 5 años. Lo último que se sabe es que pedía regresar a su antiguo trabajo como recolector de basura. Billy Bob Harrell, con sus oraciones y súplicas, este predicador pentecostal y empleado de Home Depot, consiguió ganar 31 millones de dólares en 1997. Compró un rancho, 6 casas y algunos coches nuevos. Pero al igual que los demás, no pudo decir no a los excesos y a las peticiones de las personas más allegadas. Se divorció, perdió todo y poco después se suicidó. Como veis, por muchos millones que tengas, el descontrol o los enemigos envidiosos que te ganes harán que pierdas todo. Así que un consejo, si ganas la lotería, no se lo digas a nadie y sé muy precavido en lo que gastas. Pero a lo que iba en este vídeo, hablando de dinero y loterías, una mujer estuvo a punto de perder 8 millones y medio de dólares. La nieta de la jubilada rusa que había comprado el billete premiado, se equivocó al chequear los resultados de la lotería. Pero este viernes, por fin se resolvió un interrogante, que tuvo en vilo a muchos rusos durante casi dos semanas. ¿Quién es el misterioso ganador de 506 millones de rublos, que son 8,5 millones de dólares, quien no reclamó el premio de la lotería desde su anuncio el 5 de noviembre? Tras el anuncio de este premio récord de la historia de las loterías rusas, el 9 de noviembre se conoció que el ganador aún no lo había reclamado. El único dato que se conocía es que se trataba de un ciudadano de la región de Boronet, dado que el billete premiado había sido comprado en una sucursal de correos de la localidad de Panino. El misterioso ganador ha sido buscado durante dos semanas por los organizadores de Rusko y el Loto, y los correos de Rusia, hasta que este 17 de noviembre, el servicio de prensa de la lotería informó que la jubilada Natalia Blasova llegó a Moscú para recibir el premio. La mujer explicó que tardó tanto en aparecer, porque le había pedido a su nieta que chequeara los resultados de la lotería, pero ella lo hizo de la manera incorrecta, y la mujer pensó que no había ganado. El servicio de prensa de la lotería precisó que Natalia y su familia vieron por televisión que buscaban al ganador del premio récord en su región, pero no le prestaron mucha atención. La mujer ya iba a tirar el billete, pero algo la hizo volver a comprobar las cifras, y esta vez se dio cuenta de que la ganadora era ella. Ahora el billete será sometido a un examen de autenticidad durante un mes, y en 2018 la ganadora empezará a recibir el premio en su cuenta. Natalia todavía no ha decidido qué hacer con la increíble suma, pero ya aseguró que destinará parte del dinero a caridad, y esperemos que no se vuelva loca como los anteriores, y lo gasten fiestas lujosas y regalos para amigos.